Saludos en casa, estoy grabando ¿Verdad? Estoy grabando ¡Flesquito! ¡Flesquito! Hoy soy más viejo acá. 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 Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. Sí, eres genial. Ya no existen ruedas chiquititas. Soy Freddy Turbina, volante. Y cuidado niños, que quemo. Ya no más vergüenza de dolar. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo nuevos conceptos de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Sí, eres genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Nunca más hija. Rodillas peladas. Nunca más hija. Vergüenza en la calle. Nunca más hija. Risas del niño. Nunca más hija. ¡Lunas de nadie! ¡Oh, ese es el famoso Freddy Turbina! Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Inmortal. Sí, eres inmortal. Soy genial. Ya no existen las rueditas. Nunca más hija. Rodillas peladas. Nunca más hija. Vergüenza en la calle. Nunca más hija. Risas del niño. Nunca más hija. ¡Lunas de nadie! Siempre, pa' siempre. Mi perro alegre. Sol de dos velas. Dormino la calle. No necesito. No pides el torne. No necesito. ¡Rueditas, mamá! ¡Rueditas, mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!